. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la cuarentena? Espero que bien, espero que lo mejor posible, que estéis disfrutando. Hoy vamos a viajar hasta Barcelona, viajamos virtualmente, lo que el wifi nos deje, para contactar con dos amigos míos a los que amo profundamente. Uno es la parte logística del freestyle, figura indispensable dentro del escenario, fuera del escenario, por YouTube, como jurado y un montón de cosas más. Y el otro es el que nunca se deja ver. ¿Qué pasa con la gente que nunca se deja ver? Que todos queremos verlo todo el rato porque tiene un talento que te peina para el lado. El puto amo haciendo música y muchas cosas más. Vamos a ver quiénes son. Bueno, chicos, como decía, hoy hemos conectado con Barcelona, pero es que solo con conectar con Barcelona tenemos una lista de artistas y gente increíble, como por aquí al señor Bruno, a.k.a. Capo013aka, el mejor jurado barra director de 600 programas, barra también rapero, aunque creáis que no, el Javier Sardá del freestyle. Y por aquí tenemos a mi amigo... El que se saca el rabo cada tres minutos con sus temas y, bueno, historia viva del freestyle. Capo, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? Bueno, bien, o sea, yo creo que mucho mejor que muchísima gente porque al final tengo bastante teletrabajo y eso creo que te mantiene un poco la cabeza ordenada, un horario, ¿no?, más o menos. Aunque también hay que decir que hoy me he levantado hace 20 minutos como mucho, o sea, que tampoco es el mejor día, pero no, yo creo que más centrado que mucha gente, aunque subiéndome bastante por las paredes. Pero bueno, al menos hay trabajo y hay horarios que me ayudan a estar un poco... Es lo importante, tío, al menos nos encontramos con nosotros mismos. Enrique, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué estás haciendo? Yo no lo sé, tío. Yo no sé ni cómo estoy. Yo no sé si cuando acaben a comer o dormir o... Yo no sé qué voy a hacer. Yo voy a dormir... Es el horario de viejito, ¿no? Sí, sí, sí. Es un horario de guiri en Mallorca, ¿sabes? Que te da igual todo. Es un horario de Airbnb en Bolonia, ¿no? Ok, pues, bueno, chicos, hoy yo no he querido contar nada para que os pillo un poco de imprevisto, pero básicamente os voy a enfrentar con una serie de pruebas que vais a ver a continuación. Muy divertido, muy gracioso y muy liviano, como siempre. Así que vamos con la primera, que se llama el king del freestyle. A ver cuántos sabéis. Vamos dentro. Bueno, Bruno, la siguiente prueba yo te tengo muchísima fe a ti. Esto es un trivial de freestyle. O sea, yo creo que estas pruebas, si no las ganas tú, no las gana nadie. No te creas... No te creas que voy a ser tan bueno en esto, ¿eh? Ya verás, ya verás que... Yo creo que sí. A ver, a ver. Son diez preguntas, tienes tres respuestas posibles, solo una es la correcta, en fin, classic. Tienes un minuto para responderla. Y, ¿estás listo? Sí, 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 claro. Ok, pues vamos allá. Tiempo. ¿Cuántos millones de plays tiene el tema de Walsh Kanguro en Spotify? ¿70 millones, 80 millones, 90 millones? Mmm... 70 millones. Mech, 90 millones, más de 90 millones. ¿Cuántos campeones internacionales de la Red Bull son españoles? ¿Cinco, seis o siete? Diría que seis, con Bennett. Correcto. Siguiente. ¿Cuál de estos temas no es de Inver? Sacadme esas guitarras, diferentes planos o abraza tus sueños. Buah. Es que el de las guitarras no se llama así, ¿no? Sacadme esas guitarras. No se llama distinto. No, diferentes planos. Siguiente. ¡Oh! ¿Cuál es el L.K.A. de William Martínez? Carpe Diem, Enciclopedia o Joker. ¿Quién es William Martínez? ¿Quién es William Martínez, hermano? Pues... Es que no lo sé. Eh, Carpe Diem. Carpe Diem era correcto, pero ha entrado fuera de tiempo, ¿vale? Ha entrado fuera de tiempo. Sí, pero yo... Sin laca a mí me ha entrado en tiempo. Bueno, Enrique, ya sabes cómo va esta movida, ¿no? Sí, sí, sí. Acá ponosla yo también, ¿eh? O sea, que no lo tienes complicado. Diez preguntas, solo una es la respuesta. Tienes un minuto y vamos en tres, dos, uno, tiempo. A ver, a ver. ¿Cómo se llama el latest release de Trueno? ¿Azul y oro, rojo y oro, plata y oro? Tiene más sentido plata y oro, pero creo que rojo y oro. Vale, incorrecto. Azul y oro, siguiente. ¿Cómo se llama el rapero que suplió a Zatu en la final internacional de 2005? Noel, Raiden o Engler Darlos. Ellen Darlos. Correcto, siguiente. ¿Cómo se llama en realidad Código? Martín Elou, Lucas Elou, Mateo Elou. Lucas. Lucas Elou. Correcto, siguiente. ¿Quién fue el único freestyler que ganó en la segunda temporada de FMS a Chuty, Skone, Bennett o Blon? Blon. Correcto, siguiente. ¿Cuál es el apellido real de Raiden? Martínez, García o Álvarez. Martínez, 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 era Martínez, era Martínez. Bueno, chaval, el recuento es el siguiente. Bruno, a cada capo, ha acertado una de cuatro y Big Kane ha acertado... ...tres de cuatro. Tres de cuatro. Sí, a ver si te lo has sabido tú. Pero bien, 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 tres de cuatro. Así que esta primera ronda la ha ganado Big Kane, que va ganando Big Kane. Impugno la ronda, eh, por eso. O sea, no me comparas mis preguntas con las de él, tío. Yo las suyas me las sabía todas. No sabías quién era William, tío. No sabías quién era William. Es la única que ha acertado y no ha entrado por tiempo, tío. Canciones de Inver. ¿Quién escucha canciones de Inver en 2020, bro? Vamos a la siguiente ronda, que se llama Eso yo lo hago, bro, y es mi favorita. Yo os voy a llamear. Vamos dentro. Bueno, Bruno, esta prueba es mi favorita. Esta me gusta muchísimo. Y es la siguiente. Tienes que llamar por teléfono a una persona que tenga más de 40 años. Está bien, ¿vale? Tienes que poner el altavoz por aquí para que lo escuchemos. Bueno, más de 30. Venga, bajamos un poco para que se te abra el abanico. Más de 30. Y que tienes que conseguir que salga a la ventana y que cante, pero gritando que se desgañite, la de resistiré, ¿vale? Que cante esa canción por la ventana desgañitándose. No le puedes decir que estás en un programa ni nada. Pero si no, es muy fácil. Y tienes un minuto desde que te coja la llamada. Vale. Resistiré. Vale. Guau, pero es que resistiré. A ver, también debe pensar alguien que la sepa, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, pero también te digo, hace falta como que se la supersepa, aunque la tararé y digas resistiré. La movida es conseguir que lo haga. Uf, vale, va. Va, creo que... ¿A quién va a llamar? Creo que es que justo además cumplió 36 años ayer o anteayer por la noche, que fue su cumpleaños. Y tú sabes quién es. Es Chucky, un freestyler muy antiguo, que está bastante loco. Así que creo que es capaz de hacerlo. Pero falta que esté despierto, ¿sabes? Ajá. ¿Lo llamo ya? Sí. Pégalo al móvil micro y desde que se lo coja empieza el tiempo, ¿vale? Tiene un minuto. Vale. Espérate, un momento, un momento. Tengo que comprobar cuál es su teléfono bueno, porque lo tengo como en... Vale, ya está. Vamos, Chucky. Chucky, ¿estás despierto, bro? Sí. Vale, pues mira, tienes que hacer una cosa muy importante sin pedir ninguna explicación a cambio. Tienes que salir al balcón. ¿Ves ya andando hacia el balcón o la ventana de tu casa? Corre. Estoy en bolas. ¿Ves? Da igual, da igual, bro. ¿Ves? ¿Ves desnudo? Da igual, en serio, no pasa nada. No te va a grabar nadie. ¿Ves? ¿Ves? Vaya al balcón. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Ves corriendo y ponte a cantar Resistiré, de dúo dinámico. ¿Por qué? Canta, por favor, canta. Chucky, te lo pido, por favor, tío. Mi vida está en juego, tío. Sin colgar. Sin colgar, sin colgar. Canta, canta. No me la sé. Pues canta, canta. Invéntatela, bro. Invéntatela. Pero canta ya. Ya, ya, ya. Vale. Dale. Resistiré. Siempre lo lees. Resistiré. Na, 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 na. Que grite mucho, que grite. Grita, grita más, que no se te oye fuerte, bro. Resistiré. Na, 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 na. Grande. No me la sé. Fuerte. Tiempo, tiempo, tiempo. Vale, vale, ok. Muchas gracias, bro. Muchísimas gracias. Ya puedes taparte y vestirte de nuevo. Chucky, te quiero. Gracias. Luego te cuento. Caramba, ¿qué es esto? Luego te cuento. Es para los 40 principales, bro. Enrique, te voy a explicar lo que tienes que hacer, ¿vale? Acá ha polado bastante bien. Es así de fácil. Tienes que llamar a la persona que tú quieras, que tenga más de 30 años, ¿vale? Y tienes que conseguir en un minuto, tú pones el móvil por ahí, por el altavoz, que te escuchemos bien, que esa persona vaya a la ventana y que antes resistiré muy fuerte. Como de repente tenía un problema cognitivo con la hora y lo hizo mal, no lo hizo a la hora que todo el mundo lo hacía, ¿vale? Entonces, tienes un minuto para conseguir eso, el tiempo empieza desde que te lo cojas y no le puedes decir que estás en un programa, porque si no es muy fácil. No le puedes dar ninguna explicación, ¿vale? Claro. Pero espera, tengo que tener... Guau, pero ¿y a quién llamo yo ahora? 30 años tiene que ser. De más de 30 años, que sea una persona mayor, claro. ¿30 años? Bueno, a ver, no nos vamos a poner ahora aquí, claro, lo que tú quieras. 29, 29 me ayuda mucho. 29 me... Vale, 29 me sirve. No. 29 está bien, este año lo cumple, este año lo cumple. Vale, de más de 30, de más de 30. Capo está ahí y lo hemos obligado a que sea de más de 30 y es verdad que... Sí, pero Capo casi los tiene. Capo casi tiene 30, su amigo de un año más ya los pilla. Voy a llamar, voy a llamar, ¿vale? Voy a llamar. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? A mi primo, a ver, a un primo mío de 30 años. ¿Cómo te llamas a mi primo? Dani. ¿Dani? Y si no me lo pilla, pierdo, ¿no? Si no te lo pilla, tiene otra oportunidad, ¿vale? Para llamar a otra persona. Vale, vale. Venga, llámale, pon el altavoz, ¿vale? Que lo escuchemos. Venga, 3, 2, 1. Esto está llamándose. Ok. Pégalo al micro. El tiempo empieza cuando te lo cojo. Así no está haciendo, ¿no? Sí, atiende el contestador. ¡Oh! Tienes una oportunidad más a llamar a quien tú quieras. Si no te lo coges, gana que aposta a prueba, ¿eh? Me cago en todo. Venga, va, espérate. A otro primo mío. Venga, va. Pero es que si ya no me lo coge, estoy jodido, ¿eh? Pues si la gente no está haciendo nada, que estamos en cuarentena. Más primo que los sopranos. ¡Fua! Espérate, espérate. ¿Qué pasa? Oye, Miguel. Tiempo. Una cosa importante, importante. Estás en casa, claro, ¿no? En mi casa no, pero sí estoy en casa. Pues estás en casa de la novia. Pues vas a pasar mucha vergüenza, pero tienes que ayudarme, tienes que ayudarme. Ya te lo contaré. Tienes que salir a la ventana y gritar resistiré cantando la canción. Por favor, por favor. Hazlo, tío, hazlo. Ya te contaré por qué, pero hazlo, tío. ¿Qué es lo que me dices eso? Te lo juro, te lo juro, te lo juro, pero rápido, rápido. Rápido, tienes que hacerlo rápido. Ya. Tienes que ir ya. Cántalo, por fa, en serio. No es broma, no es broma. No, 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 corre, corre. Tengo un minuto, tengo un minuto. Corre. ¿Tienes un minuto? Corre, corre, pero tiene que ser... Ya, corre. Vale, que tengo que gritar. No, canta resistiré, resistiré. Corre, corre, corre. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Rápido. Claro. Resistiré. Más fuerte, más fuerte. Está, te pongo la letra. No, 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 resistiré todo el rato. No hace falta el lyrics. No, 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 no. Tiempo. Vale, vale, ya está, ya está. Luego te cuento, tío. Luego te cuento, ¿vale? Vale, vale, vale. Tiempo, tiempo. Lo damos por buena, pero vamos a ver quién ha ganado. Vamos a ver quién ha ganado. A ver, estaba en casa de la novia. Eso está mal. Eso es un plus ahí. Me ha encantado lo del lyrics. No sé. Los dos habéis conseguido la prueba, me he reído muchísimo, me ha encantado, no sé... Hostia, Can, la novia de tu amigo lo va a mandar a tomar por culo. Me encanta. Y el ganador de esta prueba es, porque los dos lo habéis conseguido, pero uno lo ha hecho en menos tiempo, Bruno, acá a capo, porque lo ha conseguido en menos tiempo y ha conseguido que Chucky lo cante durante más tiempo, ¿vale? Pero no pasa nada, no pasa nada. Habéis perdido un amigo cada uno, pero hay que sacrificarse en la vida. Vamos a la siguiente prueba, que se llama Gallos en la red. Bueno, chicos, Gallos en la red, ¿de qué va esta prueba? Esta prueba va de a ver cuánto conocéis a vuestros compañeros o cuánta intuición tenéis. Yo os voy a poner un audio a cada uno, ¿vale?, de uno de vuestros compañeros, un audio retocado artificialmente, va a parecer esto, una psicofonía de Iker Jiménez, y tenéis que, en tres opciones que yo os voy a dar, tenéis que decir quién es la persona que está sonando y después os pondré un audio en común a los dos, ¿vale? Así que empezamos con Capo. ¿Estás listo, Capo? Supongo. Vamos. Pues tiramos el audio. Ya. ¿Quién es esta persona? No tienen este flow, tampoco esta fluidez. Enciendo el altavoz para apagar mi sed. No tienen la voz, me la pueden poner. Tengo la razón, aunque nunca la quiero tener. Vale, las opciones son... Can, BTA o Tirpa. Tiempo. Vale, te iba a decir Zasko Bennett, o sea, que ella de entrada está jodida. Can, BTA o Tirpa. Ah... Rápido. Va, voy a decir, voy a decir, voy a decir, voy a decir Can. Ok. Ha dicho Can, vamos a ver quién es. Yo. No tienen este flow, tampoco esta fluidez. Enciendo el altavoz para apagar mi sed. Tiene que ser la primera vez que BTA de repente ha querido sonar como Taika, ¿sabes? Sí, sí. O sea... ¿Eh? De repente, hey, Macarena, Macarena. Vale. Pero ¿por qué me piensas transformado en otra persona solo para putearme a mí en la prueba, tío? Y no seas la alma, ¿no? Un poco más y suena como Joaquín Sabina. Vale, Cam. Vamos contigo, ¿vale? ¿Estás listo? A ver. Sí, sí, sí. A ver quién es esta persona. Sigo viendo tan duro en la despensa. Esto no me tapa nada, pero de quita la ansia. Lo poco que compensa. Afuera, si vienes a buscar ganancias. Los diosos que me apoyan y antes de ganar en Valencia. Me quieren, no vienen por mis bienes. Los tuyos, amistad por conveniencia. Rosalía con Kylie Jenner. Detenerme el corazón en un puño. Vas a lograr que se engrene, cuando corre la sangre no se detiene. Yo viviendo en el maestrillo. El sueño no ha vuelto en sí. Luego llego el miedo y me dormí. La que estuvo fe por mí hasta que el caballo... Vale, creo que ya lo sé. Me ha sacado un café con el chocilla, chuparla. Me olvidar la cara, chupar tu lobo en la pula. Las opciones son... ¿Cander? ¿Tirpa? ¿O RC? Uf, pues no lo sabía. Yo creo que RC. RC, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a ver quién es. Ya. Lo sabía, tío, es que... Sigo viendo con tú en la despensa. Esto no me da para nada, pero me quitan la ansia. Qué locura, tío, de prueba. Es que yo lo he cazado por el acento, tío, porque no estaba acentuando. Mi acento, si estaba dando un piruco con tanto, tío. Se ha escuchado el acento, tío. Te lo prometo. Vale, vale, vale. Se ha escuchado. Bueno, esto os pone en una situación muy bonita, porque va y empate. Y, de hecho, va y empate como en todo. Así que yo creo que esto puede ser bueno para desempatar. Ahora voy a lanzar un audio en común para los dos, ¿vale? Igual, lo lanzaré, diré tres opciones, los dos podéis coincidir, ¿vale? Y podéis quedar empate en esta prueba. Así que... Dentro audio. Hola, ¿cómo estamos? Soy Repi, muy buenas. Quería haceros disfrutar de esta cuarentena. Hay que decir, voy a que creo que se entrena, que bajan las calles a usar multas de las buenas. Bueno, la cosa ha encerrado en mi frustración. Aburrido dentro de la habitación. Me he prendido fuego de tantas horas a la televisión. Me he pasado la Netflix y la HBO. Estoy hasta los huevos de esos ganderos, porque no puedo bajar, pero si bajo, os juro les entierro. Sacan mi chido de mil veces al perro y las puertas han terminado el día atrás y ya me entierro. ¿Estáis locos o qué coño os pasa? Os doy un consejo, quedaros en vuestra casa, para que así no sea en vano. ¡A tomar por culo la barra! ¡Qué locura! ¡A tomar por culo! ¡Hola! Vale. Las opciones son... RC... Khazir o Invert. Empieza tú, Khan, pero... No, 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 empieza. Venga. No, siempre he empezado yo, ¿no? Empieza tú, porque si no me vas a copiar. Pues yo creo que Invert. ¿Tú crees que Invert? Ok, y Capo, ¿tú crees que Invert también? No, no, él cree que RC y yo que Invert. Ah, RC, yo he entendido C, vale. Tú dices RC y tú dices Invert, ¿vale? Venga, pues vamos a ver quién es. Hola, ¿cómo estamos? Soy Invert, muy buenas. Quería de los disfrutar de esta cuarentena. Hay gente gilipollas que creo que se entrena, que baja a la calle a buscar multas de las buenas. Bueno, la cosa... ¡Oh, baby! Ok. Sí. Pues esta ronda la ha ganado Capo. La ha ganado Capo 1-0. O sea, si una ronda... Ha sido un partido de la Juve de la Serie B del Calcio. O sea, me entiendo atrás. Bueno, chicos, vamos al recuento general. En el recuento general va ganando Capo 2-1, pero todavía queda la última prueba. Así que... Big Kane, no desesperes. Todavía le puedes dar para el pelo al chaval. ¿Vale? A ver qué me toca. Así que... Vamos a la siguiente. Bueno, Capo, esto va muy fácil. Es un trivial, 10 preguntas. Esta vez no hay tres opciones posibles. Te tienes que lanzar al vacío y tienes un minuto para responderlas. Si no te sabes alguna, di pasos para no quedarte enredado perdiendo tiempo. Si los dos empatarais, en preguntas aceptadas, ganaría el que lo haga menos tiempo. ¿Vale? ¿Listo? Vale. Sí. Vale, te las voy leyendo, ¿ok? Tres, dos, uno, tiempo. ¿Con quién canta Alocao, Omar Montes? Con Bad Gyal. Correcto, siguiente. ¿Cuál es el tema más reproducimos de Bad Bunny en Spotify? Ahora soy peor. No, la difícil. Siguiente. ¿En qué lugar el jueves va antes que el miércoles? ¿En qué lugar el jueves va...? No lo sé, paso. Vale, en el diccionario. ¿Qué edad tiene Cam, doble L? Eh... Veintiséis años. Correcto. ¿En qué ciudad nació Raptor? Eh... Raptor, en Guadalajara. Correcto. ¿Cómo se llama realmente el Rubius? Ah, paso, no me acuerdo. Rubén. ¿Cómo se llama la competición de Free que se iba a celebrar en la Sala Razmataz el 5 de abril de 2020? El Corral. Correcto. En 2014, ¿a quién ganó Káiser en la final de la Batalla de Gallos de Chile? Tiempo. Tiempo. Ah... Vale. ¿Quién era? Radamantis. Radamantis, vale. Can, ¿estás listo? Sí. Estoy listo, va. Ok. Dale, dale. Tiempo. ¿Cuántas partes tiene el padrino? Tres. Correcto. ¿Cómo se llama el niño amigo de Doraemon? Novita. Correcto. ¿En qué año nací Skone? En el 1989. Correcto. ¿Cómo se llama la canción de violadores del verso con más reproducciones en Spotify? Vivir para contarlo. No, cantando. Siguiente. Además del talento para escribir y hacer freestyle, ¿qué otros estudios tiene Blanc? Eh... Una carrera de historia. No, marketing y publicidad. Siguiente. ¿En qué ciudad nació Jonny Beltrán? En Monterrey. No, Acuña. Siguiente. ¿Cómo se llama el nuevo disco de Waltz? 36. No, 38 grados. Siguiente. ¿Quién artista sevillano canta los cientos? Beret. Correcto. ¿Cómo se llama realmente Tiempo? Tiempo. Bueno, 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 muy bien. Bueno, chicos, el recuento de esta prueba ha sido el siguiente. Capo ha acertado cuatro preguntas de siete y Khan ha acertado cuatro preguntas de hecho. De hecho. De hecho y de ocho también. Pero de hecho también. Lo que convierte esto en un empate. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos ganador y que el ganador absoluto del episodio de hoy es Capo013. Muy bien, querido amigo. ¿Qué tienes que decir de los fanpage que te han traído hasta aquí? Bueno, tengo que decir que lo siento mucho por el lamentable papel que he dado, que realmente esto ha sido un albacete Guadalajara, que hemos quedado uno a cero y de hecho he ganado por alineación indebida en el despacho. Ni siquiera, o sea, es el partido de fútbol con menos goles de la historia, ¿sabes? O sea, espero que... Tengo que intentar entrenar para la siguiente jornada si es que la hay, así que eso haré. Ha sido un espectáculo. Sí, sí, a ti te vemos en semifinales. Khan, ¿qué tienes que decir? ¿Te lo has pasado bien al menos? Yo me lo he pasado bien. He fallado ahí la del Inver, que se ha más jodido, se ha más jodido. Esa voz de pitufo era indetectable, pero bueno, ya me voy y ya la próxima temporada jugaremos mejor. Tengo que decir que me lo he pasado muy bien con vosotros, pero que de verdad ha sido un programa espectacular, a ver quién coño fallaba más y a ver quién era peor. O sea, sí, impresionante. O sea, si tanto la última tema, la más prevención... Una cosa te diré, me acaba de llegar un mensaje que es ya te vale, ya me contarás la movida y espero que haya servido de algo que la vieja de al lado y los vecinos de delante me hayan visto la polla. ¿Qué pasa? Chucky, que es a quien he llamado yo, ha salido desnudo al balcón a cantar, porque estaba durmiendo desnudo. Pues Chucky, gracias por sacrificarte por esto y por sacrificarte por Capo. Te mandamos un besazo enorme. Y chavales, Capo, a ti te veo en semifinales. Khan, a ti te veo en los escenarios cuando acabe el apocalipsis este. Y vosotros no os falláis, que tengo que hablar con vosotros. Bueno, chicos, como siempre, antes de irnos, yo doy el consejo de la cuarentena. Y esta vez el siguiente. No sé si habéis fijado que hay mucha gente haciendo como clases online de deporte o gente que se graba haciendo abdominales o gente que tal. Y eso está muy bien, pero yo creo que hay otra gran parte de la población que somos el resto, que somos como los normales, que no hacemos eso ni en libertad. O sea, imagínate, lo vamos a hacer en cuarentena. Entonces yo creo que tenemos que dar un grito y hacer videotutoriales de cómo está tumbado en la cama, cómo taparte, cómo quitarte la manta, cómo cambiar el canal, cómo mancharte de dorito la camiseta. Así que, chicos, por favor, todo el mundo hace videotutoriales de cómo hace el puto vago. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!